Ay, ese muchacho. Estoy fascinada con nuestros encuentros. Es que es diferente a los otros. Perdón, amiga, no he tenido tiempo de acordar nada. Ana. Una copa no se le niega a nadie. Ana, las recaídas son peores. Y has trabajado mucho para estar mejor. No lo eches a perder, por favor. Si te pusieras un minuto en los zapatos, no entenderías. Yo tengo problemas con Julia, con Víctor y ahora con Emanuel. Emanuel te trae problemas. Me pidió que nos dejáramos de ver en lo que conquista a Julia. Bueno, ya le diste a Julia un buen empujoncito, que por cierto no te lo va a agradecer. Es momento que rompas ese pacto con Emanuel. Antes de que salga todo de confort. ¡Suscríbete al canal!